Diferente a otros artistas urbanos, Coscuyuela nació con todas las comodidades que cualquier niño desearía tener. A pesar de todos los lujos, José Fernando Coscuyuela sentía la necesidad de encontrar su propia identidad. Pero veamos la nota. ¿Cómo comenzaste en este género? Bueno, comencé como todo el mundo, grabando como en un basement, grabando en casa de mi abuela, en un clóset. Comencé con mi hermano, con el mueca que está por ahí. Un sueño, en verdad. Escuché un tema, una canción que me gustó de Vicocí, por ahí me enfiebré, una pista, nos pusimos a escribir y aquí estamos. Y gracias a Vicocí, Coscuyuela arranca con su trayectoria. Él mismo compone sus temas, todas. Todo lo inspira y sus amigos lo consideran un narrador de historias. Tú sabes que eso depende del día, en verdad. A veces uno se despierta con ganas de escribir, depende del ánimo, del mood que tú tengas. A veces estás enamorado, escribes algo enamorado, a veces estás enfocado, escribes algo un poco más calle. Pero en verdad tú sabes que depende del ritmo y el ánimo que tú tengas ese día, a lo que te salga, por ahí para abajo, rompes a matar con el lápiz. ¿Qué planes tienes para el futuro ahora? Ahora mismo tenemos el disco en la calle que se llama El Príncipe. Gracias a Dios ya estamos en mucho tiempo número uno en venta. En verdad, gracias a ustedes también. Estamos preparando el segundo disco, estamos preparando El Reloaded, ya lo empezamos a trabajar. Colaboraciones bien grandes en ese disco. Tengo Wisin y Yandel, tengo a los mejores del género, de verdad. Y Coscuyuela, El Príncipe, tú sabes cómo... Bueno amigos, lo escucharon aquí, en Eventos Latinos. Ya viene la segunda producción discográfica de Coscuyuela, El Reloaded. Pero no me podía ir sin hacerle esta última pregunta. ¿Cómo haces para volver a todas las chicas locas? Yo quiero saber, enséñame. Bueno, en verdad, yo no sé, tú eres el que sabe de eso, yo no sé de eso, yo soy un flotón. Obvio que es que tú sabías, loco. Buena suerte, buena suerte. Buena suerte. Allá te espero. Gracias. Gracias. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Un besito aquí, un besito allá. 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 Ya tú sabes, te es Coco el príncipe. Un saludo a toda la gente latina del DMV que me apoyan. Un saludo a toda esa gente que está por ahí. Tú sabes, El Príncipe. Eventolatino.us. Duro, El Príncipe.